Este año se va a celebrar como el año pasado en el Teatro Campoamor, un sitio emblemático y que a nivel de toda España causó impresión el año pasado, sobre todo con las fotos que hicieron la Hermandad de Donantes de Sangre. Este año se va a celebrar además en la planta baja. El año pasado se realizó en la planta primera y, lógicamente, por problemas de accesibilidad y demás, vamos a celebrarlo en la planta baja, con lo cual los donantes yo creo que van a tener más fácil el acudir. Espero que… y les doy las gracias a todos los medios de comunicación, porque su labor es importantísima para difundir a los ciudadanos de que acudan a donar sangre. Donar sangre, como sabemos, es donar vida. Y todos, tanto familiares como amigos, siempre a lo largo de la vida tuvimos algún caso en los que necesitamos de la sangre, pues bien para una intervención, bien por una enfermedad, o bien en caso de un accidente, como sucedió el año pasado, en el que se necesitaron tantas cantidades de sangre sin más. Creo que es importante todo lo que se haga en pro de la donación de sangre. Los maratones son un estímulo. No siempre los resultados son los que desearíamos, tanto el centro de donación de sangre como las hermandades, pero hay que seguir adelante. Como todos saben, la petición de sangre en los hospitales con la apertura de LUCA aumentó bastante. Y aunque las donaciones en lo que va de año están muy próximas a las del año pasado, va produciéndose un cierto desequilibrio. Es importante tener en cuenta lo que decía Pablo Mata. La población envejece, o envejecemos, o ya somos viejos, y hay que hacer todo lo posible para atraer nuevos donantes. Por parte de la hermandad hacemos todo lo posible para potenciar estas cosas, haciendo campañas de promoción, haciendo reuniones de coordinadores en las distintas zonas, y esperamos que todo esto sea para que haya ese repunte al que hablaba Pablo, que sea un punterazo muy grande en la donación de sangre. Y nada más, agradecer al ayuntamiento, en la persona de su concejal Trini, a Pablo Mata, que nos expone siempre lo que hay de importante en la donación de sangre, a la prensa, que siempre nos acoge y que sois un vínculo fenomenal en el contacto entre las organizaciones y los donantes. El año pasado hubo un pequeño descenso en cuanto al número de donaciones obtenidas, se recogieron 125 y en esta ocasión, como digo, esperamos retomar las cifras de años anteriores. Sí es cierto que había habido un cambio de escenario que nos había perjudicado, pero, como digo, esperamos que en esta ocasión esas cifras mejoren. Es cierto que, además, este año, al margen de que estas fechas son tradicionalmente delicadas para la donación de sangre, por el motivo de las festividades navideñas que hacen que haya muchos días de fiesta y que sean inoperativos desde el punto de vista de la obtención, en este caso, además, ha coincidido que en las últimas semanas ha habido un cierto repunte del consumo de sangre, con lo cual, bueno, pues nos encontramos en unos momentos en los que el stock está en cifras un poquitín delicadas y que es más importante que nunca, si cabe, contar con la colaboración de los ciudadanos. Cada vez, bueno, pues el envejecimiento de la población hace más difícil, bueno, conseguir la autosuficiencia en donaciones de sangre, es decir, ser capaces de obtener un número de donaciones suficiente para cubrir las necesidades transfusionales de los pacientes y por eso, bueno, pues hay que redoblar el mensaje de que, bueno, que es una actividad esta de la transfusión que al final depende de los ciudadanos. No solo vale contar con los medios sanitarios necesarios, sino que al final, pues todo pasa por la figura del donante, aquí representado, pues por la propia hermandad de donantes de sangre del Principado. Recordar las fechas y los horarios de la extracción, que el maratón empezará el viernes 5 y el sábado 6 en horario de 9 a 21, de manera ininterrumpida, y el domingo 7 de 9 a 14, 30 horas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video